Ana Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va a enojar contigo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que haces sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Al verlo Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar Ana No olvides lo que digo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que haces sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Al verlo Al verlo Me ha dicho Que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar No olvides lo que digo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que haces sufrir Ya verás Ya verás Y sé que haces sufrir Ya verás